Muchos adultos mayores no tienen quien les tienda una mano. Por eso en los últimos 10 años hemos trabajado para que se sientan queridos y bien cuidados. El gran corazón de Julieta me inspiró a hacer de esta causa una causa propia. Por eso, como gobernador desarrollaré los comedores para adultos mayores, donde podrán encontrar alimentación, atención médica y por supuesto, una buena compañía. Soy Manuel Añorbe y lo que traigo aquí son tiempos mejores. PRI, Partido Verde y Panal.